Bueno, yo estuve durante 10 semanas haciendo las prácticas con las tres nutricionistas que hay en plantilla, de las cuales dos de ellas tienen una beca concedida por una empresa farmacéutica y la otra está contratada como enfermera interina. Nuestra labor consistía básicamente en pasar consulta, en asesoramiento nutricional a aquellos pacientes que no estaban ingresados, pero eran derivados de otros departamentos y necesitaban nuestra ayuda y también realizar interconsultas a los pacientes que sí estaban ingresados para ver su seguimiento durante la hospitalización. Relacionándolo un poco con los hospitales, es como un círculo vicioso porque la llamada pandemia del siglo XXI, que es el síndrome metabólico, engloba tres enfermedades que son diabetes, hipertensión arterial y obesidad. Gracias a estas tres enfermedades vemos a mucha gente ingresada en hospitales, pero claro, ¿cómo van a poder salir de ese círculo si en realidad el referente que tenemos en cuanto a salud, que son los hospitales, no divulgan información adecuada y tampoco cuentan con profesionales capacitados para ello, que somos los nutricionistas, como hemos visto en este hospital, solamente tenían tres en plantilla. En el Infanta Leonor, la organización en cocina, tienen cocina central, por lo tanto, cocinaban allí y parten de un menú basal, que es el indicado para población en general, del cual derivaban otros tipos de dieta según las necesidades de cada paciente, como puede ser sin sal, bajo en grasa, menú diabético, entre otros. Para que así sean capaces de elegir lo que se creen y ser coherentes y si de verdad te preocupa tu salud y tu alimentación y cómo ésta repercute en tu salud, asegúrate de que la información que te dan lo hacen profesionales de la alimentación y gente de verdad capacitada para darte unos consejos en algo tan importante. ¿Cómo se podría solucionar el problema? Aunque sea una solución utópica, a mí me parece que la educación nutricional es muy importante y que hay que educar a la población desde muy pequeños, que es cuando se establecen los hábitos alimentarios y a lo mejor incluso los colegios, hablar de nutrición, para así conseguir que la población sea más crítica y más escéptica en cuanto a lo que les cuentan.